Yo quiero empezar este podcast con una breve historia y voy a remontarme hace como tres años. Yo creo que ya estábamos en pandemia y yo fui a los estudios de Nelson en Orlando. Nelson tiene un espacio en Orlando, la gente no sabe esto. ¡Un Walmart! ¡Eh, eh, eh! ¡La juguetería de Jane Nelson! Esto fue antes de toda la vuelta de Stress Not, no había yo creo que ni una máquina de 3D Printing. Pero en la parte de atrás del estudio hay como un limbo y ahí yo le hice la primera entrevista que tuve con Jay Wheeler. Y como siempre pasa, hago el contenido y me quedo jangueando con el equipo de trabajo, Wheeler, Nelson. Y esa noche, en otra parte de ese espacio hubo un culto y ese culto estaba dirigido, a mi entender, por Onel, el hijo de Nelson. Y nada, eso yo siempre lo veo, lo saludo a mí siempre, Nelson y su familia y su gente me tratan súper bien. Pasa el tiempo y recientemente, digo, la semana pasada creo, veo una promo de un tema de Onel con Farru. Y verdad, acabo de ver el video musical completo y es una obra maestra en términos musicales, obviamente, y en términos cinematográficos, la verdadera película. Para hablar de eso y mucho más, obviamente me encuentro aquí con Nelson, papá Anel, que siempre está aquí, bienvenido. Y con Onel. A la verdad, para Nelson, cero aplausos. El regular, el regular. De nuevo, Anel. ¿Tú te acuerdas? Utilicé esa palabra bien, eso fue un culto. Sí, sí, me acuerdo ese día, o sea, nosotros nos estábamos congregando, o sea, la palabra dice que donde hay dos o más en su nombre, pues, ahí está él y nosotros, todos los viernes, este, papi me cedió un espacio en el estudio de él, en su oficina, para nosotros llevar la palabra a su misma gente, a su empleado. O sea, básicamente, no era que yo iba con mi iglesia, sino que... No era que tú estabas con... ¿Chente está ahí, vamos a salvarlo? No, 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 era para ellos, era para hablar por ellos, para darle palabra, y ese día, yo me acuerdo perfectamente, tú estabas haciendo el podcast al otro lado del estudio, me acuerdo de ese día. A mí... Digo, y no quiero hablar mal de la industria musical, pero me parecen dos cosas tan opuestas, porque, pues, en este negocio hay muchas cosas siniestras, hay... Esa palabra siniestra. Hay maldad, hay maldad, como que a ti, Nel, ¿te parecen dos cosas bien diferentes? Como que el negocio del espectáculo, la industria musical y la palabra. Claro, no, bueno, depende también, porque también dentro de la palabra hay espectáculos. Ok. ¿Me entiendes? Pero sí, especialmente en la música urbana, mucha contradicción. Tú siempre... ¿Cuándo empieza este camino para ti? Bueno, pues, yo me crié, obviamente, en esto de la música, desde... Obviamente, desde que nací, en la casa de nosotros era el estudio de papi, y yo me crié viendo con los cantantes. ¿Tú te criaste en Carolina? En Flow, allí en lo que llaman Flow. ¿En la casa que yo he ido? ¿Ahí fue donde tú te criaste? Donde yo nací, esa era nuestra casa, y papi lo tenía de estudio, de estudio de música. Yo me levantaba y yo escuchaba la música, los cantantes, ese fue el ambiente en que yo me crié. Y el ambiente en que yo decidí estar desde mi adolescencia, que ya uno va buscando cuál es el propósito de uno en su vida. Ya yo había decidido que yo quería hacer música y seguirle el camino de papi. So, tú eras un nene chiquito en el estudio. O sea, habían raperos adultos grabando y tú eras el nene josh, tocando el piano de papi. Exacto. ¿Qué historia tienes? ¿Tienes algún recuerdo, no sé, con alguna figura? Bueno, ya che. Es que yo viví, ¿verdad? Para muchas, muchas cosas. Yo he visto, ha hecho de todo. Yo me crié ahí, completamente. Y ya en cuarto año, más o menos, que yo decido que no voy a estudiar en la universidad, porque yo sentía que yo quería hacer música, pues como estaba la puerta abierta, pues decido no estudiar. Y pues cuando habló con mi mamá, le digo, mami, no voy para la universidad, voy a decirme por la música. Papi te puede decir. Mi mamá lo cogió bien fuerte, le sacudió, le dolió, porque obviamente ella vivió muchas experiencias con papi dentro de la música. Como ustedes dijeron, que en ese mundo de la música se vale... Siniestro. Sí, sí. Se vale meter el codo. Hay sufrimiento dentro de ese ambiente y económicamente a veces eso es así. O sea, voy a ver a su hijo ahora que quiere entrar por el mismo camino. Eso le afectó mucho a ella. ¿Y a ti? Como que no cabir de este, como que, vámonos a estudiar mejor, vamos a buscar otras cosas. En mi pasado, cuando yo era niño, no había mucha oportunidad. ¿Me entiendes? Pues yo me creí siendo DJ y después con los años me dio la oportunidad, ¿verdad? Pero cuando este ya tiene 17, 18 años y dice, ¿sabes qué, papi? No voy a estudiar. En cambio, a lo que pasó con la mamá, yo me sentía como que, ¡guau! Sí, papi estaba orgulloso. ¿Me entiendes? El que viene atrás. Pero también sabía las puñalas que venían y la maldad que había dentro del negocio también. Más fuerte, porque no entendía, fue cuando él decidió coger los caminos del Señor. Ahí fue, no más fuerte, sino que no entendí nada. Fui entendiendo con el tiempo el por qué. O sea, fueron días complicados para mí también, porque yo decía, no, este Onel va a ser DJ Nelson del año 2050. Este es el tipo. Y de momento llega Dios, todo cambia y yo no entendía, yo no seguía la palabra, ¿me entiendes? ¿Usted chocó más eso que él haya decidido, no voy a estudiar, voy a dedicarme a la música? No sé si la palabra me chocó, pero es complicado. Es que era algo que yo tampoco había planificado. Como que uno no decide, mira, el día tal voy a decidir servirle a Cristo. No, yo no decidí eso. Yo iba por un buen camino en la música y eso fue un de repente. Un de repente que yo siento a papi y a mami y le digo, lo siento en una oficina, me acuerdo, Sacho, me acuerdo como si fuera hoy. Papi, quiero que sepas, ya no voy a trabajar en la música secular. Voy a decidir darle mis talentos completamente al Señor. Voy a vivir la palabra del Señor, voy a predicarla. Y mami empieza a llorar de alegría, pero yo veo que papi se queda así, muchacho. ¿Qué tú estás haciendo? Prácticamente ese era el gesto que papi me estaba dando. Pero ¿de dónde venía eso de, ay Dios mío, hay futuro económico en eso? Ese es tu temor. Pero en ese momento tú no piensas en eso. En ese momento tú estás buscando un porqué. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿A qué hora? Y entenderlo con él, eso me tomó un tiempo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. La verdad es que uno... La Biblia dice que yo no escojo a Dios, sino que Dios nos escoja a nosotros. O sea, tú y yo no podemos escoger a Dios porque nos da la gana, sino que Dios mismo es quien nos escoge y nos hace la invitación. Obviamente está en uno si uno lo acepta. Yo comienzo a sentir el llamado de Dios en mi vida. Yo me acuerdo que en esos tiempos, y papi te puede decir, Noriega, el del Unitud y Noriega, comenzó a ir al estudio a Flow a predicar, porque él se había convertido recientemente. Y ya yo venía ya con un background de que mi hermana se había convertido, mi primo se había convertido. Sobre la palabra me estaba llegando demasiado y yo sentía como que Dios me está rodeando. Y Noriega llega ahora a hablarnos con una pasión de Jesucristo que en verdad me causó como hambre de saber cómo es posible que Noriega a mí me dice que Dios tiene un plan más grande con mi vida del que ya yo tenía. Porque a mí me estaba yendo bien, ya estaba trabajando con artistas seculares grandes, top, y teniendo 19 años, 20 años. So, ¿cómo es posible que Noriega se atreva a decirme que Dios tiene un plan más grande conmigo? Me dio mucha curiosidad. En realidad, eso fue. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está en ese mundo, obviamente uno piensa que está bien. Lo estoy logrando, esto, lo otro. Uno piensa que tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es mucho más allá que eso, mucho más allá que números, mucho más allá que dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo decido, pues entonces ir a la iglesia con Noriega. Y en ese momento la iglesia era la casa de Gocho. El que Gocho es el compositor, el cantante. Porque Gocho también se estaba convirtiendo y abrió su casa, un espacio, para que la gente fuera allí a recibir palabra de Dios. So, cuando yo llego, yo llego y yo no conocía a Gocho. Yo llego a la casa de Gocho porque me dicen que fuera para allá. ¿Cuán grande es este templo? No era un templo, una marquesina. Una marquesina. O sea, 10 personas, 20 personas, 30 personas. Como 30 personas en una marquesina. Ok. Wow. So, yo llego allí y yo me encuentro con la presencia de Dios. Yo me encuentro con lo maravilloso que se sintió eso. Que yo comienzo a ir todos los miércoles, los miércoles. Y esa palabra ha hecho llegando. Pero, ¿qué pasa? Yo sigo trabajando en la música. A todas estas, yo todavía no le he dicho la noticia a papi. Yo simplemente sigo trabajando en la música. Pero esa palabra, de hecho, me sigue, me sigue rompiéndose. ¿Qué pasa? O sea, cuando uno vive, por decirlo así, según la Biblia dice que nosotros estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. Cuando tú te acercas a la luz de Cristo, entonces tú ves cuán oscuro tú estabas. Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, yo pensaba que yo iba a ir a donde Dios para que Dios cumpliera su plan en mí, qué sé yo, lo que sea. Pero yo no me estaba dando cuenta que el plan de Dios era sanar todas las cosas que hay adentro que uno no ve. Que esa depresión que muchas veces se disfraza con sonrisa, que se disfraza con alegría, con que, hecho, le estoy metiendo, voy bien. Y todas esas cosas son las que Dios ve. A veces nosotros pensamos que Dios está viendo lo externo, ¿me entiendes? Y Dios está viendo lo interno. Y eso fue a mí lo que me empezó a cautivar de Dios. Tú sabes que yo siempre que tengo una oportunidad, lo digo yo ahora, desde la pandemia para acá, oro todas las noches. Yo quizás no llevo la vida más cristiana del mundo, pero voy a misa los domingos, yo voy a misa católica. Y me siento bien cuando voy a misa, pero el cambio más drástico que yo he percibido es orar todas las noches. Porque un poco me descone, es como voy al cielo un ratito todas las noches y duermo mejor. Te lo juro. Duermo mejor. Y no es ni un padre nuestro, entonces yo hablo, hermano, gracias por esto, ayúdame aquí con esto. Entonces, a veces pido un milagro, por ejemplo. Mira, entonces, de momento digo, lo pedí demasiado joseador. Y lo cambio y digo, pues, ayúdame a esta persona verlo de esta otra manera. O sea, le doy vuelta al asunto. Y en realidad, siento que hablo con Dios todas las noches. Sí, la realidad es que Dios lo que quiere es una relación contigo. Pero antes de tú ir a casa de Gocho, ¿cuál era tu relación con Dios? Yo era, si te soy honesto, yo era como que a veces creía, a veces tenía muchas dudas, ¿me entiendes? Tenía muchas dudas de, no sé, preguntas, como todo joven, ¿me entiendes? Pero no tenía una relación con Dios. Si Dios existiera, no hubiera nadie muriéndose de hambre, cosas así. Como todo el mundo, tenía muchas dudas de no tener una relación con Dios. Para nada, cero. Yo no te puedo decir que lloraba, nada de eso. No lo veía muy lejano. A Dios veía que como que si Dios existe, está muy lejos. Y no hubo, y mala mía por seguir ahí molestando, pero, no hubo como un susto. ¿Un susto de qué? Porque, o sea, la historia pop, esta persona se convirtió porque algo fuerte pasó en su vida. No siempre, pero ha pasado. Claro, claro, hay situaciones que pasan. Porque incluso a veces Dios te llama de esa manera, porque lamentablemente a veces nosotros los seres humanos le hacemos caso a Dios cuando algo malo nos pasa. Pero en este caso, en mi caso, estaba todo bien. ¿Me entiendes? Estaba todo súper bien. Es mayor, mayormente estos casos casi ni se dan. Por eso que yo te digo ahora mismo, yo no sé ni qué yo hago aquí hablando contigo de Dios, porque eso no fue lo que yo planifiqué para mi vida. ¿Tú tenías, tú tenías proyectos con D.Y.? Tenía, sí, había trabajado. Exactamente. ¿Qué pasó con esos proyectos? No se dieron. Incluso, te voy a explicar eso de D.Y. Esa canción no llegó a salir ni nada. Esa canción fue lo que me llevó a mí a entender que la oración sí tiene poder. Te voy a explicar por qué. Porque yo he decidido hacer una canción con él. Le enseño y él le escribe, él hace una canción. Y eso era para uno de sus discos, no recuerdo qué era. Y esa canción estaba supuesta a salir, normal, como todo. Pero ahí yo estoy haciendo la transición hacia el cristianismo completamente. Y yo solamente le pedí a Dios y le oré a Dios y le dije a Dios que si tú quieres que esta canción salga, que se haga a tu voluntad. Si tú no quieres que esta canción salga, pues que no se haga, que se haga a tu voluntad y pues que no salga. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que tú quieras. Porque yo entiendo, yo no, en ese momento yo decía si esa canción sale y pasa algo en la carrera, a lo mejor yo me voy a olvidar de Dios. A lo mejor, porque en ese momento yo no te puedo decir, yo probé el poder, el dinero. Y a lo mejor Dios no permitió que yo llegara a eso porque me podía alejar de él. So, la canción, de la noche a la mañana, pues Raymond decide que no va a salir. Y te soy honesto, yo me frustré, papi lo sabe, y me, pacho, no entendía. Pero de momento yo dije, me acordé de la oración que yo hice. Yo dije, yo te dije que si, que se fuera, que se hiciera tu voluntad. Y esto fue, pues, amén. Pues ahí fue que yo empecé a soltar ya la música secular como tal. Ahí fue que yo dije, yo quiero dedicarte entonces toda mi vida. Si tú quieres que te dedique mis talentos, lo que sea, yo lo hago. Dime qué tú quieres que yo haga. So, ahí es que empieza la transición. Tenía algo también con Yandel. Sí, eran trabajos normales que yo estaba haciendo. Cosa que no salió tampoco. Pero todo eso fue en esa transición, brother. ¿Esa fue tu decisión? No, esa ya, yo ni sé qué pasó. Si tú supieras que ahí yo no sé ni qué pasó, pero yo sé que en ese momento yo me convertí. Cosas que nunca había... Todas las preguntas que te estás haciendo, imagínate tú. Yo. Pero porque en realidad, una pregunta sensata también es, ¿pero no puede ser bueno y hacer este tipo de música y hacer este tipo de colaboraciones con este tipo de artistas? Te puedo contar la experiencia mayor que me dejó saber. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo estaba trabajando en una canción a un cantante específico y las canciones no hablaban muy bien. Era real, real. Hablaba, ¿me entiendes? Lo que la calle pide. ¿Qué pasa? Que llegó un productor musical y él se entera que yo estoy en de la iglesia. Yo estoy en una oficina hablando con él de Dios, brother, y Dios lo está ministrando. Él está sintiendo esa cosa bonita que uno siente cuando se acerca a Dios. Y de momento ya entra el cantante y le dice, mira, para que escuches la canción que con él me está haciendo. El muchacho de haber estado sintiendo la presencia de Dios, cuando llega al estudio y escucha la canción, él se confunde. Y él me hace una pregunta y me dice como que, con él no entiendo cómo tú te sientes de haberme hablado de Dios hace un rato y de momento este trabajo que tú estás haciendo, esto se puede. Y aunque él no lo sabía, yo entendía que era Dios dándome un mensaje a través de él. Ese era Dios hablando. Sí. Porque lo que le da fuerza a mis palabras es mi manera de vivir, mi trabajo, mis cosas. Si lo que... Mira, te voy a decir, esto es la definición de hipocresía. La hipocresía es la distancia que hay entre lo que yo hago y lo que yo digo. Si lo que yo hago, si lo que yo digo no se parece a lo que yo hago, yo vengo a ser un hipócrita. Yo estaba actuando como un hipócrita en ese momento delante de Dios. Por eso es que yo decido, yo entiendo, Dios me está hablando. Dios me está dando un mensaje porque muchas veces Dios nos habla así, aunque nosotros no lo podamos entender. A veces nosotros queremos que Dios nos hable audiblemente o que nos... Si Dios nos habla audiblemente, probablemente nos vamos a morir. Porque no soportamos... Nuestro cuerpo no soporta eso, pero muchas veces Dios nos habla a través de personas, a través de su palabra. Sí, sí, te entiendo lo que dice. No, y mucha gente... Si tú vienes a donde y me dices... Bueno, yo estaba grabando un estudio y Dios se me apareció en el espejo y me dijo, ¿estás seguro que eso no es igual? Y le hubiera dicho, ay, por favor. Sí, sí, sí. Pero me parece... Si yo fuera Dios, lo hacía así también. De lo que dije, ya vio, perdón. Yo no pretendo ser tú. Pero te quiero preguntar algo a ti, Nelson. Yo te admiro un montón. Tú y yo hemos hablado. Yo he estado en tu casa. Yo quisiera saber... Porque, mira, por ejemplo, yo ahora soy papá. Y digo, cabrón, mi bebé es recién nacido. No puedo empezar a especular cuáles van a ser sus deseos profesionales. Pero si a mi hijo le da por adentrarse al maravilloso mundo del podcast o las entrevistas, yo creo que haría un esfuerzo decirle... Para. Trata de hacer otra cosa. No porque esto sea malo, sino porque quiero protegerlo de comparaciones desagradables y de malas. O sea, es mala. ¿Eso pasó por tu mente cuando esto empezó a mostrar interés por la música? En el camino, cuando él comenzó... Porque yo fui de los últimos que se enteró que él hacía música. Su primo sabía, su tío, o sea, menos yo. Ok. Cuando yo me entero, yo me acuerdo que ese día yo puse hasta un post en Twitter, porque era Twitter, que ya me iba a quitar, que llegó en él, ¿me entiendes? Pero después, a lo largo del tiempo, yo me fui preocupando. Porque ahí yo entendí, este hombre, este niño, este hijo mío, va a venir para los problemas que yo tengo. Para las traiciones, para el negocio. Y ahí me fui preocupando. Pero ahí también estaba la transición, como que fue una mezcla de cosas. Porque ya ahí tenía instinto de padre, de protegerlo. De las loqueras que pasan en lo que nosotros vivimos en género, que es un negocio. Y yo siempre, gracias a Dios, que con él se fue por esos caminos. Y aprendo todos los días, porque yo aprendo de su hermana, aprendo de su hermano, aprendo de él, porque yo no estoy en los caminos. ¿Sabes? Yo voy por ahí. Estoy entendiendo muchas cosas, pero también por cosas que han pasado alrededor de diferentes situaciones, congregaciones, iglesias. A veces me alejo, como mucha gente que oyen, escuchan cosas que pasan dentro de la iglesia, a veces como uno viene con la malicia. Pero uno dice, no, yo sabía, no. Y uno pega como a llegar a conclusiones que no son, porque la relación con Dios, eres tú, eres tú y Dios. Sí, eres privado. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes compararte con los demás, sino de esa relación. Si tú ves los, cuando vino la pandemia, cuando está pasando todo eso, yo fui bajando al Instagram, yo fui bajando con la velocidad, y fui como que pensando más en que los míos están doblando rodillas por mí. Y yo voy a hacer como que el payaso de ¿sabes? Como que Nelson fronteando con ¿te sentiste culpable? Whatever. Tú sabes, sí, pero es real, porque son tus hijos que están doblando rodillas por ti, por tu familia. Pero entonces yo, a las 10 de la mañana, salgo con un post, mira esto, lo que tengo, la cadena, mira mi canción. Y yo decía, ¿qué hace tiempo pasó para mí? ¿Tú has cambiado a raíz de esto? Sí, mucho, mucho, mucho. Y mi relación con mi esposa, otra, ¿sabes? Nosotros llevamos muchos años, pero a través de todo lo que hemos aprendido, poco a poco, ha cambiado, y me encanta lo que estoy viviendo, me encanta. Y ahora tengo nietos, ¿sabes? Ya es abuelo, ya es otra cosa. Y en el momento que yo tenga ese encuentro, o pase eso, felizmente, porque papi, me voy a sacar de toda esa... O sea, yo tuve ya un tiempo en la música. Yo sigo como productor ejecutivo, pero si tú miras bien, 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 yo no estoy activo como antes. El que me conoce, el que es fanático mío, sabe que yo no estoy activo como antes, porque yo siento que no es, no es que no sea lo correcto. No es lo que estás buscando. Eso no es lo importante. ¿Me entiendes? Es como que me estoy disfrutando la etapa de ellos como padres, ¿me entiendes? Como familia. Es otra cosa que en el pasado yo no había vivido, porque siempre he estado en París, siempre he estado en viajes, y ahora estoy aprovechando eso, y quiero estar ahí. O sea, para yo venir para Puerto Rico ahora, para yo venir para acá a verte a ti, a estar con él. Yo vine porque él me lo pidió, y porque lo que él está haciendo, es lo que es, es el mensaje que es. ¿Y por qué tú, cómo es posible que los primos sabían que tú estabas adentrando en el mundo de la música antes que tu papá? Digo, porque eso suena como que ese fue el diseño, así fue como tú lo quisiste. Claro, claro, porque yo era bien tímido, y bien acomplejado, y no me atreví a enseñarle nada, por miedo a como que... ¿Pero que tú estabas haciendo, grabando voces, haciendo pistas? Yo estaba haciendo pistas. Está difícil eso. Sí, haciendo pistas, y no me atrevía. Mi papá es DJ Nelson, papi, ¿qué tú crees de esto? Y también, si es floja la pista, tú lo hubieras dicho, mira, está complicado. Está complicado. Ah, perdón. Las veces que lo dice, él como no decía nada, yo sabía ya que esto es la pista hasta el drill. Ok. Pero después cuando ya me fui desarrollando, pues ya fui cogiendo esa confianza con él. ¿Quién fue el que choteó? Bueno, mi hermano, mi primo. Siempre me decían, ah, eso está bueno, enséñáselo. Y yo, no, se lo enseñe. O cuando yo me vaya, se lo enseñe. ¿Y qué fue lo primero que le enseñaste? Una canción de por día. Mira, lo que pasa es, y aquí es que viene... Ay, que... Yo tenía un primo porque él decide cantar y yo decido ser su productor. Y papi nos apoya, veis, sobrino y mi hijo, mi sobrino y mi hijo van a meter mano. Entonces, pues ahí empezamos a hacer un disquito, ¿entiendes? Como que... Y a mitad de camino, mi primo tiene un encuentro con Dios, de la nada. Y me dice, borra todo que no quiero saber de la música. Me convertí a Cristo. Y yo me quedé solo. ¿Qué pasó aquí? Y yo dije, me quedé, me quedé a mitad, me quedé a pie. Pero ahí es que yo he decidido, pues empezar a trabajar, ya meterme más lleno con papi de la mano. Ayúdame, consígueme cantante, artista, me gustaría que usaran mis pistas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es que empecé. Pues mira, yo, ¿verdad? Para dar un fast forward, escuché y vi el video de Misericordia. Yo sé, yo me imagino que gran porción de mi audiencia ya vieron la promo, al menos. Y, o sea, cuando digo la promo, me refiero a un arte que yo vi, que parece un poster de una película. Sí. El poster está súper a tono con el video musical. Es un video grande y es un tema grande y sonoramente suena grande. Hay unos coros, ¿verdad? Hay como una... Unos coros, unos coros. Y eso, en verdad, ustedes grabaron un grupo de gente cantando. No, solamente tres personas grabamos. Es como si nosotros tres empezáramos a gritar aquí Misericordia y uno obviamente lo mezcla y se escucha bonito. El tema, ¿cómo se da? Porque, ajá, obviamente, si yo pienso en, en la figura del género que transformó su vida y, y por lo menos ante el ojo público dio un giro de, de 180 grados, es Farru. La persona, así que me parece una colaboración perfecta. ¿Cómo se desejunte? Onel, Farru, Misericordia, caché en el tema, sale el 7, ¿verdad? El 7 de abril. Viernes Santo. ¿Ah, es Viernes Santo? Sí. El día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Y yo no he querido ver nada de ese video. ¿Tú no has visto nada? No quiero verlo hasta que cumpleaños. La colaboración se da porque, no sé si tú has escuchado la canción Incompleto de Farru. Una canción cristiana que él sacó en 2021. Ok. Que después salió Pepa y después le estaba posteando como que, manda esta canción porque no le dan atención. No sé si te acuerdas de eso. Ya. Pero esa canción, esa canción yo la escribí. Esa canción y la producción y todo el video, eso lo hicimos nosotros. Entonces de ahí empieza una relación con Farru más directa de yo tratar de sembrar una semilla de la palabra de Dios. Siempre hablándole de Jesús. Sale Pepa. Tú sabes que eso explotó. Y más o menos un año después. O sea que cuando se hizo Pepa, ya Incompleto estaba grabado. Ya había salido primero. Ok. Incompleto se había grabado tres años antes de que saliera. Wow. Eso lo de Farru en realidad no fue de un día para otro. 2018, yo voy a Miami a grabar la canción de Incompleto y tuvimos una experiencia bien bonita con el señor. En 2021 es que él se siente preparado para lanzarla. Entonces en 2021 la decidimos lanzar y por encima de esa sale Pepa. Pues ya tú sabes que obviamente la escondió bastante y obviamente yo como todo me frustré un poco porque decía yo señor como que es tu palabra yo quiero sembrar tu palabra en él, en las vidas que la puedan escuchar. Perdóname que te interrumpo pero tengo una pregunta. ¿Es juicioso pedirle al señor éxito como un tema? Bueno, para mí el éxito para mí el éxito es que aunque sea una vida pueda recibir la salvación pueda recibir la bendición de Dios. Una vida. Así yo mido el éxito. Más bien yo me refería en el sentido de que el mensaje no concordaba ¿me entiendes? Como que podía confundir a la gente. Después de haber sacado Incompleto salió una canción como ese mensaje. Por eso fue que yo me frustré. Más bien. No tanto con los números porque pues como te dije la bendición para mí de Dios éxito es eso aunque sea una vida. Pues un año después tú sabes que él tiene como que una experiencia con Dios que él ya ha contado él tiene esa experiencia con Dios pues ahí que yo me junto con Farro y en la gira del 167 pues Farro me pide que yo esté con él en la gira que él quiera hacer una transición de poder llevar una predicación al final. Yo estoy en los conciertos con él con el micrófono yo desde que le decía tú estuviste en todo eso ajá sigue sigue perdón yo le decía di esto ahora esto lo otro y Farro predicaba cantaba la canción de Incompleto al final ahí fue todo el revolú que todo el mundo le decía que si fue para un culto etcétera yo estuve en todo ese proceso de esa gira tenemos yo sé que esta es su historia también pero no puedo dejar pasar por alto eso tiene que haber sido duro para ti digo para él tiene que haber sido intenso pero para ti esa gira porque es como tomé esta decisión y el público me está pidiendo que eche para atrás pero vamos para el frente como descríbeme un poco yo cuando cuando él verdad termina de cantar en ese momento porque él quería darle como quiera su show a las personas porque ya acuérdate que ya había vendido una gira sí y digo para refrescarle un poco la mente a la gente los boletos se vendieron para el farruco secular cuando se vendieron los boletos la gente lo compró pensando en pepa es real es la realidad y la transición de él estoy tratando de ser bien respetuoso sucede entre esta sold out y el día del evento el día de los eventos a mí obviamente son experiencias bonitas que Dios le permite vivir a uno pero ver a la gente yéndose como que de momento tú te quedas como que wow a ellos son los que yo quiero llegarle al mensaje como que están dando la espalda uno se queda como que wow pero había gente que se quedaba y con todo y eso había gente llorando con el mensaje que él daba había gente incluso nos atreímos a hacer llamados a salvación quién quisiera aceptar a Dios en su vida a Jesucristo en su corazón y había gente que levantaba las manos había gente pero había gente que le decía no te quites dale pa'lante había gente que le gritaba como que para eso había gente que no se lo gritaba pero como yo estoy tan pendiente al público empezaban a hacer gestos empezaban a beber vámonos vámonos y tú los veías y dices wow también yo pensaría es una prueba grande y yo creo que es de las más grandes yo pensaría también yo creo que esa es la primera vez que pasa algo así obligado una experiencia no y si yo te cuento experiencias sobrenaturales que pasaron en esos viajes una cosa ridícula sabes que pues el que cree el creyente me va a creer cuéntame pasaron muchas experiencias como pues lo tengo que decir así este hay un enemigo de las almas y el que el que quiera creer le lo crea el que no no pero hay un enemigo de las almas y en esa en esa gira como él hace el llamado él hace el anuncio de que aceptó a Jesús pues venía también la oscuridad y me refiero a que venían las tentaciones no venía gente de parte del enemigo del maligno a tratarle oponerse para que no ocurriera la parte de la predicación y pasaron muchas cosas que no por ejemplo a nosotros una ocasión a una de las del equipo vino una persona a hablarle en lengua a tratarle decirle tirarle maldiciones a nuestro equipo de trabajo que el equipo de trabajo que yo reuní son todos cristianos en una ocasión yo estoy así parado y de momento una muchacha me para sin conocerme porque a mí nadie me conoce estoy en el público regao se me para de frente y me dice no te duerma así me mira los ojos y me dice no te duerma y se fue obviamente para el que entiende que este mundo espiritual es real es que hay un choque entre el reino de la luz que es el de Jesucristo y el reino de las tinieblas que es el de Satanás ahí estaba chocando yo me siento súper mal porque nosotros hablamos mierda aquí o sea de eso o sea nosotros en el programa dijimos como que criticamos eso así que mala mía sabes diablo loco que fuerte es que también es complicado es que no es que nosotros no pretendemos que la gente lo pueda entender yo no lo entendía papi tú sabes todo el miedo que yo tenía de irme a una gira de un cantante secular yo siendo cristiano papi yo sentí una presión una presión y yo sabía que yo iba para una guerra espiritual también yo sentí una presión brutal no tan solo eso también las críticas de la gente de mi propia gente también de la iglesia que no entendían el llamado que Dios me había dado porque tampoco los de la iglesia estaban 100% había un gran grupo de personas que no estaban de acuerdo me entiendes eso había cero personas papi no es duro 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 como que no había mucha gente de acuerdo con todo yo te lo dije cuando eso empezó le dije fuérte tú vas para la guerra y verdaderamente fue una guerra pero como te dije se hizo el trabajo se sembró una semilla en muchas vidas yo te puedo decir la pregunta es ¿cómo estuvo Farro en todo este tiempo? ojalá hay que un día él te cuente las experiencias que ese tipo vivió ese tipo vivió unas experiencias cuando terminaban los shows los conciertos la primera noche él tuvo una experiencia sobrenatural que solamente él te puede contar y te puede decir pero experiencias que wow que todo el mundo estaba en shock todos los que estamos en el backstage entonces pero no todo el equipo de trabajo todo eso cambió una cosa un cambio del cielo a la tierra estaba todo el mundo impresionado Farro siempre dábamos una prédica antes del concierto se daba un mensaje se oraba se hablaba de la palabra y nos preparamos para entrar a la guerra por decirlo así ¿cuál fue el mejor show? el primero el más fuerte el más malo por decirlo así que no esperábamos que fuera tanto así era el de Puerto Rico de nuestra propia isla en el sentido de que mucha gente decidió que le devolvieran su boleto y pues fue un poquito difícil Miami que fue el primero fue el que la gente dijo fui para un culto porque él predicó al final pero en Cleveland yo me acuerdo en Cleveland en Cleveland fue la primera vez que él se atrevió a hacer un llamado le pidió a la gente mira todo aquel que quiera a Jesús como su salvador levante su mano si habían en ese venue ese venue era pequeño que habían como cuatro mil personas de cuatro mil tres mil levantaron la mano llorando papi llorando así literalmente una experiencia que yo dije wow yo decía ahí para esto yo nací para ir a esos lugares a llevar la palabra de Dios ahí fue que yo entendí de verdad por qué Dios me había sacado de todo lo que me sacó ok pues ya sabemos cómo es cómo se crean esos súper lazos con Farru cuando deciden hacer misericordia pues yo como tengo este álbum que estoy preparándolo pues literalmente hermano yo llevo ya un año con él en la gira etcétera etcétera pues le presenté el tema le presenté el tema y obviamente él fue el que le dio literalmente los toques de las voces eso fue él él es bien creativo musicalmente hablando y obviamente yo yo le pido la oportunidad él me la da porque somos como hermanos y pero en mi caso yo tratando de hacer ya una transición donde pueda salir públicamente ya como que hermano necesito ya como que arrebatar ese llamado para poder ir a llegar a más vida siento que esa es la meta siento que esa es mi meta que yo quiero poder derramar todo lo que tengo adentro me entiende que Dios ha depositado en mí ese es mi llamado ese es mi esto y yo sé que ahora mismo pues gracias a la colaboración con él se me van a abrir más puertas como llegar aquí me entiende llegar a otros lugares donde pueda exponer la palabra de Dios y por eso traigo a papi también que cuando tú haces un culto que como empieza un culto bueno el culto típico empieza con a veces con una oración luego con canciones o lees tres canciones lo que normalmente se hace luego se predica la palabra del señor y al final se hace un llamado a salvación eso es un culto pero ahora mismito nosotros estamos hablando aquí de la palabra de Dios esto es un culto bueno no tiene no tiene la el sistema o la formación de un culto pero si es por decirlo así nos estamos congregando hay dos o más que estamos hablando del señor aquí está él él se está manifestando aquí la palabra de él está corriendo está llegando a tu corazón al corazón de papi al corazón de la gente que nos está escuchando estamos hablando del señor tú crees que hay esto está bien charro lo que vas a decir pero mira yo el otro día estaba en misa con mami y yo estoy viendo la iglesia más llena que cuando yo era nene yo no sé si eso es la pandemia yo no sé si eso es el temor a la inteligencia artificial yo no sé lo que es pero mi mi respuesta pop es como que está de moda de nuevo creer te identifica sientes que hay un movimiento positivo pasando o no te identificas eso no está pasando bueno primero yo creo que la necesidad de Dios está aumentando por el hecho si tú ves la estadística la depresión los suicidios la ansiedad eso ha atacado bien duro en estos tiempos solo la gente está buscando respuesta y la gente la mayoría de la gente sabe que la respuesta es Dios otra cosa también la palabra dice que antes de la venida del Señor va a haber una gran propagación de la palabra de Dios de que el mensaje va a correr por el mundo entero si tú te fijas hoy día es cuando más se está predicando la palabra de Dios ahora mismo el mismo Farro un tipo como él elite está hablando del Señor grandes personas están dando la palabra del Señor y esto es algo que no se había vivido antes yo creo que Dios nos está dando un mensaje nos está dando un llamado a todo ¿me entiendes? bueno no creo que que esté de moda pero creo que es la necesidad del ser humano lo que nos está hablando uno dice está de moda y se siente medio sucio como yo está de moda ir a la iglesia ahora y cuando usted era cuando tú eras de ir a la iglesia cuando estos eran chiquitos o hablame de ti desde chamaquito bueno cuando niño yo era monaguillo pero quizás no era porque yo quisiera quería ser monaguillo que mi familia era es una familia católica no me puedo imaginar pero yo primero que nada para para yo dormir tranquilo tengo que orar y no viene desde que con él y los y los otros hijos míos están en la iglesia sino que en mi niñez yo pasé por muchas cosas inclusive todas las noches estaba al borde al borde de la muerte cuando yo cuando yo estaba en el caserío cada vez que me tocaba correr de un de un lugar del caserío a mi casa yo vivía solo ya a los 16 vivía solo lloraba corriendo de ahí con la llave del portón en la mano por tu vida pues exacto todos los días yo me pasaba en una esquina y vivía en otro lado y siempre me acostumbré para dormir tranquilo oro 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 hasta que me quedo dormido pero de de que quise ser monaguillo cuando era niño no mi familia era católica pues obviamente papá estaba ahí para de nuestro vamos a la iglesia pero es que ya no me parece tan complicado como antes porque ya estoy compartiendo más yo comparto más con mi familia cosas que no hacía cuando estaba el DJ Nelson encendido el DJ Nelson todo era un loco y y en el camino cinco o seis años va de eso yo como que decidí porque no puedo llamar estupideces frontear lo que se yo porque yo estuve ahí ya no tengo la misma edad que antes pero tampoco puedo decir no porque el que frontear las redes porque eso no 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 eso cada cual en su vuelta y yo decido a usar mis redes como para educar y motivar los chamacos entonces pues gracias no es criticar al otro no 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 pompearlos a todos estés haciendo lo que estás haciendo pompeal y si tienes un ratito papi ha dado un cambio si tienes si tienes un ratito sácalo para Dios yo antes cuando saludaba yo no decía esto vendía y no era porque yo venía escuchando a Tito y esto que lo conozco es de esto pero que a mi modo he tenido tengo una relación chévere que me gusta y la oportunidad que he tenido y yo cuando saludo papi este buen día todo bien y ese mensaje positivo y educar los chamaquitos como que más importante para mí quizás en el camino más adelante los chamacos tienen un encuentro con Dios pero yo aunque no soy el cristiano pero te llevo ese mensaje de motivación vamos para encima quizás haciendo mil loqueras porque ahora pues me ven haciendo 40 cosas me lo estoy disfrutando mi familia está trabajando conmigo cosas que nunca había tenido yo me siento súper bien y como te digo en ese momento en ese momento va a llegar pero yo voy a estar súper ready yo yo quisiera saber si él se crió católico yo me crié católico tú cuando eras chiquito ibas a iglesia católica no papi ellos no se criaban en la iglesia yo estudié en un colegio luterano pero no era como que en verdad ok 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 háblame de tu porque me mencionaste que Misericordia es parte de una producción discográfica cuando sale ese disco lleno 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 2 este va a ser lleno 2 lleno es mi nombre al revés onel onel doble l eso va al revés es lleno este pues esto va a salir si Dios permite en mayo y es un disco que quiero hacer más evangelístico en el sentido de que los discos urbanos que los chamacos me puedan entender los chamacos de la calle puedan entender y puedan conectarse conmigo esa es la visión de este proyecto y vienen colaboraciones muy buenas con otros cristianos otros cantantes cristianos y nada soy súper agradecido con Dios por esta oportunidad y yo creo que por primera vez este también algo que estoy bien contento es que papi está conmigo trabajando conmigo de la mano con esto me está ayudando con esto de los videos gracias a Dios papi pues es quien ha estado ahí conmigo y para mí eso es porque las primeras cosas que yo hice cristiano yo lo hice solo porque obviamente yo respeto el espacio de papi pero ahora obviamente pues estamos juntos compartiendo juntos por eso estamos aquí y yo sé que eso va a hacerle impacto todavía te da vergüenza enseñarle una pista en el son muchachos más o menos mira tú sabes que el oye tú sabes que estoy yo estoy yo quiero ver ese video que tú viste yo estoy loco por verlo pero yo mi celebración es ese el cumpleaños es ver ese video ok pues te voy a decir esto no me digas nada esta gente yo no sé cuánto el presupuesto Jonel oye Jonel su otro hermano mi hijo Jonel que lleva trabajando en video es el director es uno de los directores verdad Jonel es el director y sus otros amigos este está mi sobrino que tengo entendido que es el que se tira y explota pero tú no sabes ni dónde grabaron esto no no yo no estaba ok yo no estaba que hacemos me puedes decir en dónde lo grabaron en Arecibo en Arecibo Puerto Rico o sea vinimos todo el crew de Orlando y la parte de la guerra en Arecibo montamos una trinchera nosotros mismos la montamos ok hasta ahí hasta ahí porque yo sé pero ya no spoilers este me encantó el video pero mi gente el video está duro según tengo entendido tú sabes pero quiero explicar algo antes para que cuando lo vean puedan entender tú sabes que estamos en el video que está en la promoción se ve un bautismo pues después refleja una guerra esa guerra eso sale en el trailer ya la gente el bautismo es farro ajá dale cuéntame pues en el video estamos haciendo el bautismo cuando el bautismo lo que quiere decir es que cuando uno entra a las aguas tu vieja vida tu manera vieja de vivir queda ahí tus pecados son perdonados y nace una nueva criatura eso que pasa pero que pasa nosotros queríamos reflejar una guerra que hay cuando tú estás tratando de soltarle esa manera vieja esa vieja manera de vivir que hay una guerra en el corazón del hombre eso cuando vean el video esa guerra representa eso la guerra que hay para tú una guerra interna que solamente la gana Jesús y el video y también está bien cool porque hay una urgencia en el mundo del entretenimiento de vamos a empezar ya este video es con calma creo que creo que la primera voz de Farro entra como en el segundo 27 algo así so más de eso por favor no todo tiene que ser tiktok si 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 no todo es mira dale 6 segundos y fuimos un tema y un video super ultra bien ejecutado los felicito este viernes santo cumpleaños 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 de viernes son 51 papi a rayos a la verdad que te ves más bien yo yo me veo bien también yo creo que yo me pinto el pelo es que a ellos no les gusta el pelo negro ya yo creo que es estar con juventud si la alegría estar con juventud escuchar la idea con ellos gente joven hablando y creo que eso mantiene a uno verdad tampoco es la fuente de la juventud pero un poquito más joven Onel te felicito estás haciendo cosas grandes te conocí hace años sé que nos vamos a seguir viendo en el camino sé que participé sé que volveré a estar en un culto vamos a estar bien pendientes de Onel de perdón lleno 2 que sale en mayo en mayo este es el primer sencillo del disco exactamente listo pues vamos a estar pendientes totalmente seguimos en las redes sociales bueno pues en Instagram yo mayormente uso en Instagram Onel con doble L Díaz Music y así mismo en TikTok en Facebook en todo el lado Onel Díaz Music Onel Díaz Music sigan a Onel Díaz Music sigan a DJ Nelson síganme a mí compren el oye te voy a decir algo yo tuve unos días de ansiedad terrible aquí en la oficina yo tengo mi los estres en mi casa soy perdido no sé qué pasó con los dos que tenía brother vine para acá a buscar un estres yo te traje uno porque vamos ahora viene una convención en Los Ángeles que se llama Hernán es la convención más grande de los músicos ingenieros gente que trabaja en la música y vamos a introducir el primer juguete el primer la primera herramienta para el estrés lo vamos a introducir en esa convención estamos bien contentos tú siempre nos has apoyado pero espérate la primera herramienta perdón yo le llamo herramienta porque por ejemplo el brodercito ahí que brega con los videos cuando te llega ese momento el rendering tú estás ahí cuando tú estás haciendo una canción escribiendo con él escribiendo llega ese momento donde tú dices uy no me sabes nada tú buscas el estrés vamos a introducir una herramienta yo le digo juguete yo le digo herramienta en la convención ok por primera vez y nos va a cubrir Los Ángeles Times en California y estamos bien contentos con todo lo que está pasando el grupo de estrés no ha crecido una bendición estaremos bien pendientes estamos haciendo un montón de cosas más ya se enterarán por aquí en realidad herramienta es una buena palabra si herramienta es algo sensorial también es que cuando esto empezó yo no sabía nada o sea yo yo hice click porque vi la necesidad quizás y me gustó a mí pero ahora es un poquito más de lo que significa el estreno pero dentro de 5 años vas a decir yo no sabía nada antes de nada o sea uno siempre en perspectiva uno mira para atrás y dice yo creía que sabía pero ahora es que yo sé ahora es que yo sé tío estamos en crecimiento constante onel gracias nelson gracias los quiero por muchos podcast más por muchos conciertos por mucha música por el concierto por lleno 3 lleno 4 este viene con el Coca-Cola Hall amén así que pero eso lo vamos a poner en la gráfica lo vamos a poner en la gráfica porque todavía estamos por confirmarlo me avisa y aquí estaremos a la vistiara los quiero un montón y hasta la próxima suave corillo yo yo Gracias.